En este mes de octubre podrán ver a Andrómeda, la galaxia Andrómeda, que tiene un diámetro de 200.000 años luz y un billón de estrellas. Y su luz tarda en llegar 2.5 millones de años hasta el planeta Tierra. Así que miren la proporción que hay aquí, está Andrómeda. Lo voy a alejar para que vean cómo lo van a ver. Este es Andrómeda, ahí están los datos. Lo voy a alejar y lo voy a marcar para que no pierdan el dato. Y acá se supone que están mirando al norte y van a ver esto. Así que acuérdense bien, miren hacia el norte. Voy a dar una vuelta por acá. Está Marte por este lado. Pero si ven al norte, van a encontrar Andrómeda por acá. Aquí está Andrómeda. Y si lo ven, como lo veían los egipcios o árabes, aquí está Andrómeda, con todos los datos de las constelaciones. Así que ya saben, van a ver esta especie de nubosidad como una galaxia. Esta es Andrómeda. La galaxia Andrómeda. La galaxia más cercana a la Vía Láctea. Y aquí está Andrómeda. Así que imagínense estar ahí. Nos vemos. Chau.